Y estamos en una muy buena época, en la mejor época diría yo, para aumentar los niveles de conciencia porque la información es gratis y los mentores no tienen que ser físicos. Yo los puedo conseguir en internet cuando conecto con mentores, la mayoría, por no decir todos de los mentores que yo sigo, porque van cambiando, igual están en internet, entonces tienes acceso a esos mentores. Puedes entender cómo piensan, cómo hablan, qué hacen en sus rutinas incluso, porque las personas, así como nosotros, estamos compartiendo información para tratar de lograr una inteligencia colectiva y que nos vuelva mejores seres humanos a todos. Si compartimos conocimiento y si yo tengo personas que me rodean, que están en niveles de conciencia altos, lo más seguro es que yo también vaya elevándome con esas personas que me rodean. Cierto. Bonito, ¿no? Bonito, bonito. Salud, salud. Salud sin agua.